Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme y a los clavos de mi penar pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar y agarraste por tu cuenta la parranda Palomba negra, palomba negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no puedes con mi honra parrandera si tus caricias han de ser mías de nadie más y aunque te amo con locura ya no vuelvas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!